Numerosa fue la expedición que se apuntó a la ruta de senderismo del pasado domingo... ...denominada Ruta Medioambiental de Osunillas. Hemos tenido en cuenta a la hora de planificar la ruta de hoy... ...es el aspecto medioambiental, intentar introducir a todos los participantes... ...un poco en la riqueza natural que atesora la Sierra de Mijas... ...desde la plantita más minúscula hasta los bosques... ...desde el insecto más pequeño hasta los mamíferos... ...como la cabra monte o las águilas. El perfil de los participantes es variopinto... ...los hay que son expertos senderistas... ...y también nobeles que prueban por primera vez esta experiencia. Hemos hecho así rutas pero cuando hemos ido de viaje... ...pero así organizada y eso la primera vez. Tratamos de no fallar, a excepción de que llueva... ...pero siempre estamos en esta ruta... ...porque bueno es un medio natural que la verdad... ...lo tenemos muy cerca y ofrece unos paisajes... ...y es estar en medio de la naturaleza y sano, es 100%. Además de caminar y disfrutar de las vistas panorámicas... ...que se ofrece la sierra... ...los asistentes también aprenden nuevos conocimientos... ...por ejemplo, la problemática que existe con la oruga procesionaria. El gran problema que tiene es que los pineros de aquí no son autóctonos... ...aquí deberían de haber otro tipo de bosques... ...encinas y alcoñoque principalmente... ...y se crea un desequilibrio en este caso... ...las aves, sobre todo insectívoras... ...no están adaptadas a consumir la procesionaria... ...entonces la procesionaria no tiene enemigos y se extiende mucho. Ahora en invierno, si aplican la teoría de las tres capas... ...no tendrán problema para ir cómodos por la montaña. Tengo que llevar siempre pues un impermeable... ...algo que me aísle del viento, del frío... ...después algo caliente dentro... ...y algo todavía que me pueda quitar más... ...en caso de que haya calorcita, ¿no? Además, es indispensable llevar calzado adecuado... ...mochila, GPS, un pequeño botiquín y agua... ...si le gusta disfrutar de la naturaleza... ...aún está a tiempo para inscribirse... ...en las dos próximas rutas del fin de semana... ...el sábado se completará la ruta Fuente de Adelfa... ...y el domingo, la del Camino de las Torrecillas.